Septiembre 7 es la fecha Nunca lo voy a olvidar Que a mi pueblito querido San Francisco, Iscoatán Un terremoto muy fuerte A todos vino a asustar Eran las once cuarenta Mucha gente ya dormía Cuando la naturaleza A la tierra atormecía Dios mío, ¿qué está pasando? Toda mi raza decía Muchos salieron corriendo Otros ni tiempo tuvieron Porque las casas del pueblo Al suelo muchas cayeron Hubo gente sin fortuna Que en este acto murieron El terremoto duró Una gran eternidad Parecía que la tierra A todos iba a tragar Pero mi Dios, que es muy grande Nos dio otra oportunidad Para toda mi gente hermosa Y linda de mi bello San Francisco, Iscoatán, Oaxaca Con mucho cariño De parte de su amigo El Armadillo La gente toda alarmada Inventaba la noticia Que todo el mar ya venía Por el cerro Buenavista La plebe toda asustada Se fue con rumbo a la pista Dejaron sus patrimonios En las manos del Señor Toda la gente corría Con aquella confusión Muchos salieron del pueblo Por el miedo del temblor Con lágrimas en los ojos Compuse esta canción Su amigo Roel Pineda Familia del gran Chicol Espero Dios nos proteja Y nos dé su bendición Ya me despido paisanos De mi lindo Iscoatán Y pedirle al Dios eterno Que nos cuide más y más Porque la naturaleza Algún día Algún día regresará